Estaba hecho parado, estaba en los muertos de Cristo, estaba hecho parado, le he dado, estaba, estaba, sería, estoy, a ver ya, usted no sabe si se ve el agua, vaya gente, es que no, está ahí no pasaba, tiene cada vez había un paracuento, hoste, de sabía, o no se ve el agua, no se ve la Bueno, lo que hay ha salido, ha salido. Gracias por ver el video.